Antonella, sí empezó siendo la mujer de Messi. Antonella tiene una cadena de zapaterías, no es que no tiene nada. No, y tiene no solamente zapaterías, tiene negocios de familia y además ella es una mujer que se ha estilizado, que la buscan las marcas, si no las marcas, las grandes marcas, yo pertenecí a 18 años trabajando. Trabaja su cuerpo, trabaja su cuerpo. No te llaman. Ni que sea la mujer de Messi, ni la mujer de Dios, ni la mujer de nadie. O sea, si vos no tenés una conducta, una presencia, una persona como ella, que cuida a su familia, que es fina, sofisticada, adorable, la verdad que es un ser que cualquiera lo ve y es una familia, todo el mundo. Si vos sos una vulgar, una ordinaria, no te contratan Luis Buitón, ni Dolce Gabbana. No, pero no es la defensa de Antonella solamente, es el concepto de todo lo que dijo. Vos sos una mujer que te casaste con un futbolista recontra reconocido. Cero machista. Cero machista, no sé eso, pero lo hemos aplaudido todos, pero vos ya venías con una profesión. Esa era Eliana Gercio. Por eso, a eso voy. Pero Antonina Racuzzo, no se llama Antonina Messi, se llama Antonina Racuzzo. Pero Antonina Racuzzo, por más que tenga una cadena de zapaterías y sea la mejor diseñadora, va a seguir siendo la mujer de Messi. Pero bueno, pero está casado con el mejor jugador del mundo. Los hijos son los hijos de Messi. Me parece raro que para ser alguien tenés que tener algo. Entonces, cuando en la época que nuestras madres criaban a todos los hijos, porque hacían eso, no era un trabajo, criar a la familia. Pero perdón, lo que dice Janina no está mal. Es la mujer de Messi. Son distintas cariones. Pero cuál es el problema. Dice no es el problema. Pero también, y ahí es donde estoy guardando con Janina. Lo marca como si fuera un problema. No, 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 no sé si eso es. Exacto. Lo que no estoy de acuerdo es que dice que Messi sería lo mismo sin Antonina. No estoy de acuerdo. No, todo viene porque el periodista además le preguntó, ¿Messi sería Messi sin Antonina? No, no sería. No. No. No sabemos, chicos. Él tiene una madre muy importante. Vos no podés, chico. Pero él también tiene una esencia familiar, un núcleo, una familia maravillosa. Entonces, también importa mucho eso su código. Pero encontrar la persona adecuada que te acompañe en la vida y vos te acompañas, no tiene por qué ser ni médica ni científica. Nada, puede estar con él, ser felices los dos. Es una sociedad de amor.